Vamos a bailar una cumbia de alto nivel para la banda que nos acompañe en esta noche Super especial, se llama Regresa Esta es una cumbia de alto nivel Pantaneo Básica Échale esa voz Dice si Escucha Básica El grupo soy gay Eta música y el sabor de los reyes Taneje, zapachitos, luz Allá los dos, el once Venga, se ve, se ve, se ve, para Luis Hernández Benji Tellez Ya buenita, yulia, ya que les abrazo Échale sabor Se llama Regresa Tanejo un maloso de Tantelpa Venga, ya que estás mi llamo y yo ya no quiero rogarte Te confiaba en ti y me apuñalaste por las... Venga esta noche a turo, vatos locos del salitre Para Charly Estos pachitos, luz Esta noche perros después del paco Todas las tropas manías Ajá, ajá ¿Cómo dice? Vamos a dice Es la música y el sabor de relojes A mi compadre Armando Ven, regresa Regresa No quiero sentir tu calor No tengo fuerza Es la música y el sabor de relojes El acción 82 Ven, regresa No estoy muy lindo Quiero sentir tu calor No tengo fuerza Si estoy sufriendo No te padecí de amor Saludos para Óscar Alfredo Toda la banda de alto nivel Elizabeth Rodríguez Pequeños Zandestic El Isma Para la hermosa Gary Las pequeñas latinoías Chicos, suerte El famoso acero Y siempre contigo El sonido Constelación 82 ¡Cásilas! Y échale sabor Ya llegó el hermoso Yuli Y el Irra Rojas Regresa ¡Cásilas! ¡Cásilas! Y la música y el sabor de Miguel Reyes Saludos para la chicana Presley Stephanie Toda la banda de alto nivel Chicos, suerte Paniguelito el Molayán Sonido Constelación 82 Y échale sabor Y la música y el sabor de Miguel Reyes Pa' mi esposa Alejandra De parte de Arturo 82 Amor de alto nivel Saludos para la chicana Presley Regresa La consentida Yuli y el Jan Vélez sabrosos Y los rojos manjados de Toluca El barrio Palma Don Toluca, chicas Rompecorazones Saúl Que pequeñas locos Uribe Reyes La música y el sabor de Miguel Reyes Regresa Regresa el amor Vaya, vaya Enrique Cruz Esa noche Vácila Uribe Reyes La música y el sabor de Miguel Reyes Saludos a niveles de los dos Reyes de Toluca en laic El Jan Angelito Chema Ya Tadeo Para el Chupetón Toda la banda que nos acompaña Gracias Arturo 82 Y Alejandra Toda la banda de alto nivel Sonido Constelación 82 Se llama Regresa Esa noche Angelito Spingur Tu canalita El Tadeo Vácila Gracias y gracias Digan que ya estás con otro Vítmese, amor, sonido, sensación Monsalvo Toda la banda desde KTP Gracias Morros G67 La constitución total de P Oriol Reyes Yo no quiero rogarte Te confiaba en ti Me apuñalaste por la espalda ¿Cómo dice? Se llama Regresa Dice que te necesito Y no te dejo de pensar Oriol Reyes Venga saludos Para toda la banda reveladora Daniel Bumbones Arturo Batos Loco Tres alitre Y Dalgis Pala Siempre con Oriol Reyes Gracias Angelito Spingur Aldair Inactivo Sonido El Pelón de América Lupita Gilan El Paquito Buda Dice que te necesito Ajá Ajá Échale sabor Regresa No estoy muriendo Quiero sentir tu calor No tengo fuerzas Estos sonidos Y la música Y el sabor de Dios Reyes Gátira Uyó Reyes Oye que sabor Y la música Y el sabor de Dios Reyes Saludos desde Los Ángeles California Mari Mari de Jesús Gracias Y Rorocas Yuli Toluca Toda la banda de San Miguel Alboroyán Échale tambores Cumbia Ritmo José Loco Padre el Cool Balosos de la Tapa Dice que Uyó Reyes Es la música Y el sabor de Dios Reyes Peñas del Guapa Lupita Y el Toto El tercer metido Plus Padre Jack Vélez Sabrosos todos los malos Ordenos del Belcúl Y el Pequeño Jesús Uyó Reyes Sonido Constelación 82 Pa' la bella Karencita Niñas del Guapa Toda la banda de la Constitución De Tontepec El famoso Rey De casa Toda la banda de Toluca La Bella La Tele Hebe Peños pobres El Popo Hola Siempre contigo Sonido Constelación 82 Sabes que te quiero Que por tu no estoy muriendo Por favor regresa ya Regresa mi amor Regresa mi estoy muriendo Échale sabor Pa' mi canalito Nemidias Toda la banda de Toluca Pequena Belén Diáboles Niños del Guapa Miguel del Jair Gracias Échale esa Por favor Y el José Y un libro Para ese amor San Miguel Al Molo Llanto Nunca chicos Sente Morros que sí Próximamente Constelación 82 Sin mi culpa En Hidalgo Ya nos vemos Orión Reyes Ya se va 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 Vivos de las tres Patis y Papi Ahorita se nos ponemos Para Edgar Massa Jair Todos los malosos De Catelpa Ya se va Ya se va Ya se va Ahí de esa noche Para toda la gente Que no está Comprimando